hola bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicio de estadísticas resueltos en este vídeo veremos un problema sobre variables aleatorias discretas en particular binomial y poisson recuerda cada vez que en el vídeo nos den una pista o una idea clave aparecerá este símbolo intenta parar el vídeo y continuar el ejercicio por ti mismo y estad también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados cada vez que se hagan aparecerá este otro símbolo la probabilidad de que un hijo de una madre con el gen del daltonismo y de un padre sin el gen del daltonismo sea un varón daltonico es 0.25 primero si esta pareja tiene cinco hijos cuál es la probabilidad de que a lo sumo dos sean varones daltonicos segundo si esta pareja tiene cinco hijos y el sexo de los hijos es equiprobable cuál es la probabilidad de que tres o más sean mujeres y tercero si se toma una muestra aleatoria de 10.000 hombres de una población en la que hay un varón daltonico por cada 5.000 hombres cuál es la probabilidad de que haya más de tres varones daltonicos bien en el primer apartado nos dicen que la probabilidad de que un hijo de una pareja donde la madre es portadora del gen del daltonismo y el padre no lo es la probabilidad de que sea varón daltonico es 0.25 vamos a llamar a esa probabilidad p como la tenemos aquí nos preguntan que si la pareja tiene cinco hijos cuál es la probabilidad de que a lo sumo dos sean varones daltonico para ello vamos a definir la variable x como el número de varones daltonicos en una muestra de cinco hijos de esta familia bien para ver qué modelo de distribución de probabilidad sigue esta variable tenemos que tener en cuenta que se trata de un experimento aleatorio que consiste en repetición de pruebas cada prueba consiste en tomar un hijo y comprobar si es un varón daltonico que podemos llamar éxito o lo contrario fracaso además las pruebas son independientes y conocemos la probabilidad de éxito en este caso de ser varón daltonico que es 0.25 por tanto esta variable va a seguir un modelo de distribución binomial el modelo binomial recordemos que responde a un experimento aleatorio de repetición de pruebas recordemos que los parámetros que define un modelo binomial son el número de repeticiones que en este caso es n que es 5 tenemos 5 hijos y la probabilidad de lo que estamos midiendo en este caso estamos midiendo el número de varones daltonicos y esto es lo que vamos a llamar éxito por tanto la probabilidad de éxito es la probabilidad de que un hijo sea un varón daltonico y esta probabilidad es 0.25 así pues tenemos que trabajar con este modelo de distribución de probabilidad una binomial de parámetros 5 0.25 para responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 sean varones daltonicos simplemente tenemos que calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 a lo sumo 2 es 2 o menos por tanto esto es la probabilidad del 0 más la probabilidad del 1 más la probabilidad del 2 y para calcular estas probabilidades vamos a utilizar la función de probabilidad de un modelo binomial que recordemos lo vamos a apuntar aquí es la probabilidad de cualquier valor x es n sobre x por p elevado a x por 1 menos p elevado a x así pues la probabilidad del 0 aplicando esta fórmula será 5 sobre 0 por 0.25 que es la probabilidad de éxito elevado a 0 y por 1 menos 0.25 elevado a 5 menos 0 más la probabilidad de 1 que es la probabilidad de 1 que es la probabilidad de 1 que será 5 sobre 1 por 0.25 elevado a 1 y por 1 menos 0.25 elevado a 5 menos 1 más 5 sobre 2 por 0.25 al cuadrado y por 1 menos 0.25 elevado a 5 menos 2 5 sobre 0.25 elevado a 0.25 elevado a 0.25 que es 0.75 elevado a 5 más 5 sobre 1 que es 5 por 0.25 elevado a 4 más 5 sobre 2 que es 10 por 0.25 al cuadrado y por 0.75 al cubo si operamos obtenemos 0.8964 y esta es la probabilidad de que la pareja tenga a lo sumo dos varones daltónicos si esta pareja tiene cinco hijos y el sexo de los hijos es equiprobable ¿cuál es la probabilidad de que tres o más sean mujeres? bien al igual que antes para responder a esta pregunta vamos a definir ahora la variable i que mide el número de mujeres e hijas en una muestra de cinco hijos de esta familia bien se trata de nuevo de un experimento que consiste en una repetición de pruebas así que al igual que antes el modelo de distribución de probabilidad que va a seguir esta variable será binomial donde de nuevo n es 5 estamos tomando cinco hijos el número de repeticiones pero ahora la probabilidad de éxito éxito es que sea mujer que es lo que estamos midiendo y nos dicen que el sexo es equiprobable por tanto la probabilidad de mujer es 0.5 así pues tenemos que trabajar ahora con un modelo binomial de parámetro 5 y nos preguntan la probabilidad de que tres o más sean mujeres por tanto tenemos que calcular la probabilidad de que i sea mayor o igual que 3 3 o más esto será la probabilidad del 3 más la probabilidad del 4 más la probabilidad del 5 y aquí paramos porque tenemos una muestra de cinco hijos así que es imposible que haya más de cinco mujeres en la muestra de nuevo para calcular estas probabilidades recordamos la función de probabilidad de de nuevo para calcular estas probabilidades tenemos que utilizar la función de probabilidad del modelo binomial que hemos visto antes la probabilidad del 3 será 5 sobre 3 por 0.5 elevado a 3 y por 1 menos 0.5 elevado a 5 menos 3 la probabilidad del 4 será 5 sobre 4 por 0.5 elevado a 4 y por 1 menos 0.5 elevado a 5 menos 4 la probabilidad del 5 será 5 sobre 5 por 0.5 elevado a la quinta y por 1 menos 0.5 elevado a 5 menos 5 bien 3 5 sobre 3 el número combinatorio 5 sobre 3 es 10 por 0.5 al cubo y por 1 menos 0.5 que es 0.5 elevado al cuadrado más 5 sobre 4 es 5 por 0.5 a la cuarta y por 0.5 elevado a 1 más finalmente 5 sobre 5 es 1 por 0.5 elevado a 5 y por 0.5 elevado a 0 que es de nuevo 1 si operamos nos queda 0.5 y esta es la probabilidad de que en una muestra de 5 hijos de esta pareja haya 3 o más mujeres finalmente nos dicen que si se toma una muestra aleatoria de 10.000 hombres de una población en la que hay un varón daltónico por cada 5.000 hombres ¿cuál es la probabilidad de que haya 3 varones daltónicos en esta muestra? bien vamos a definir una nueva variable Z que mida el número de varones daltónicos en una muestra de 10.000 hombres de esta población bien al igual que antes se trata de un experimento que consiste en una repetición de pruebas en cada prueba seleccionamos un hombre aleatorio de esta población y comprobamos si es daltónico o no éxito o fracaso por tanto de nuevo volvemos a tener un modelo de distribución de probabilidad binomial donde ahora el número de repeticiones es el tamaño de la muestra 10.000 y donde la probabilidad de éxito éxito en este caso estamos midiendo número de varones daltónicos por tanto éxito será que un varón sea daltónico y la probabilidad de que un varón sea daltónico en esta población es 1 de cada 5.000 ¿no? tenemos 1 de cada 5.000 es 0,0002 por tanto esta es la probabilidad de éxito y tenemos que trabajar ahora con un modelo binomial de parámetro 10.000 y 0,0002 bien el problema con este modelo es que n es muy grande el número de repeticiones es muy grande y la probabilidad de éxito es muy pequeña por tanto en este caso se cumplen las condiciones para aplicar la ley de los casos raros y este modelo binomial de parámetro 10.000 0,0002 lo podemos aproximar mediante un modelo de distribución de probabilidad Poisson de parámetros n por p que en este caso será 10.000 multiplicado por 0,0002 lo que nos da un modelo Poisson de parámetro 2 de media 2 vamos a trabajar con este modelo puesto que los cálculos son más sencillos que si trabajásemos directamente con el modelo binomial sobre todo con números tan grandes nos preguntan cuál es la probabilidad de que haya más de 3 varones daltónicos por tanto tendremos que calcular la probabilidad de que Z sea mayor que 3 utilizando la regla del contrario esto será igual a 1 menos la probabilidad del suceso contrario es decir que haya 3 o menos varones daltónicos en la muestra y esto es 1 menos la probabilidad del 0 menos la probabilidad del 1 menos la probabilidad del 2 y menos la probabilidad del 3 ahora para calcular esta probabilidad vamos a utilizar la función de probabilidad del modelo Poisson recordemos era la exponencial de menos lambda por lambda elevado a x partido de x factorial donde lambda es la media que en este caso es 2 así pues aplicando esta fórmula tendremos 1 menos la probabilidad del 0 que será elevado a menos 2 por 2 elevado a 0 partido de 0 factorial menos e elevado a menos 2 la probabilidad del 1 por 2 elevado a 1 partido de 1 factorial menos la probabilidad del 2 que es e elevado a menos 2 por 2 al cuadrado partido de 2 factorial menos la probabilidad del 3 que es elevado a menos 2 por 2 al cubo dividido entre 3 factorial simplificando puesto que elevado a menos 2 está en todos los factores tendremos 1 menos e elevado a menos 2 por 2 elevado a 0 partido de 0 factorial es 1, 2 elevado a 1 partido de 1 factorial es 2, 2 al cuadrado es 4 dividido entre 2 factorial nos quedará 2 y finalmente 2 elevado al cubo que es 8 dividido entre 3 factorial que es 8 sextos. Y operando llegamos a 0,1429 que es la probabilidad de que en una muestra de 10.000 hombres de esta población haya más de 3 barrones saltónicos.